El día de la fuga Que se produjo el 22 de mayo del 38 Por la tarde se corre Rumor cierto, por supuesto De que se han escapado los presos del fuerte Y os podéis imaginar Pues la tragedia Que eso pudo suponer en mi familia No se lo podían creer Porque habían estado por la mañana Y allí nadie sabía nada No había atrecedido nada Entonces, de lo poco que yo he oído Pues recuerdo que mi tía Encarna Todos los años cuando llegaba Ese 22 de mayo Solía recordar que había una mujer en el pueblo Que cuando se empezaron a llenar Esto de policías Y de militares Que venían a tratar De apresar o de asesinar A los que se habían escapado Pues salió a medio del pueblo Y dijo que los maten a todos Y eso es algo que yo lo tengo dentro Y ahí se queda Aquellos campos de trigo que yo vi Y yo los vi luego Ya no crecer el trigo Sino crecer casas Casas nuevas Nos formábamos en asambleas Se discutía la cuestión Y salíamos a la calle Y hacíamos tres barricadas Porque la Supercell tiene 750 metros de larga Entonces, cada 250 metros Podríamos una barricada Y además, yo le decía Digo, aquí hay que poner una Aquí otra y allí otra Y por eso el nombre de barricadas Y se ponía, joder Y iba la policía Pero bueno, pero ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a mí la primera vez que me detuvieron Fue por hacer El víspera de un día a la república Un 13 de abril Una pintada ahí en una esquina de ahí mismo Para entonces yo ya militaba En el movimiento comunista de Euskadi En el EMEC OM Bueno, ya ni sartu ninduten Irrailean Egon, nintzen Iruijaboetez kartzelean Atera gabe, y aero ya, dos grados plantos en la zona de la zona. Y ya lo hacen bien, como ustedes, los que están en la zona de Inaki y los que están en la zona. Por ejemplo, los que están en la zona de Bajun, en la parte de Bajunas, en la parte de Bajunas, pero en Bajunas, en Bajunas, en Bajunas, no se ha transmitido nada más en la zona de Bajunas. Pero en la zona, no se ha pasado pasado de la zona, y no se ha transmitido nada más en la zona. Hay muchas veces que no estoy de acuerdo con lo que pasa, sobre todo en el tema de financiación de Luzqueria, hay muchas cosas más, pero bueno, supongo que son las reglas del juego. A Euskaldunas se ha ido en desberdinas, y en autobusos, realmente, no se ha ido, pero en autobusos, me siento yo, y se ha ido en autobusos, y a veces, y a veces, con un suelo, y se ha ido. Bergezar siempre ha estado muy controlado por las fuerzas de ocupación, todos los medios que tenía el Estado los ponía a disposición para seguir frenando la lucha popular, y el movimiento ciudadano y el movimiento obrero. Se empezó a dar euskera dentro de la ECA, en Bergezar, y ahí fue, pues más o menos, donde empezamos con una cultura y una militancia, en el tema Euskaldun. Yo entonces ya tenía 28 años, 27 años, era el coordinador de R.I. Batasuna en la mesa de Nafarroa y sí que sabía que había un riesgo. Lógicamente veías todos los días que habían detenido acompañeros que no tenían ninguna implicación directa con la organización armada. Ni kargita agarra izan de ex-instituetzen delito gaten gatik izan nintzela. Esanbezala bai kolaboración con manda armada zen delito izate atzaleparatu zidatena eta horren gatik condenatu ninduten, baina ex-instituetzen, pues, ekinmen edo ekinza batzuen gatik, ¿eh? Pertsona baten deklarazioan egon jarreturik, batek esantzuen iretza azirela, ormatikula batzuk hori inoiz zen demostratua izan, eta etzen negia genozki, eta, bueno, horren gatik bosturte kartelan pasabariztan nituen. Txupinazoak ekileki beltzak bota zuen, gu ondoan ginela, ez paiken iónko egiten bertan egoteari, leporatzen zeguten zerrorismo horren goraipatzea egitea. Endelitu nahiko larria eta, bainera, epaitegi arruntek aipaitzen azutena, baiziketa zuzenean entzutegi nazionalera. Gora berrizar eta gora noparroa! De nacer albasko, apegar un tiro, hai una diferenzia grande, no? O apegunen un bombazo ahi, i desforzar lo que sea. Asumitzeko prestutasun hori, esatuzo, ostras, amasei, amabost, amazazfi, mesortzurtetako gazteak, beraiek borroka horren alde prest daudela, asumitzeko hor arrisku horiek eta, joe, distantzia hartu eta satuzu, ostras, bai, gogorra, gogorra. Bai, bueno, nik atxilok eta baten arriskoaren aurrean, beraia ez egitea erabakinua. Kasuanetan beraia tortura saia ezteko helburuz. Orduan, nire kasuan aukera izan nuen erabakitzeko, eta aia ez egitea erabakinua, zelantzaren gabe. Batetik, ninau torturatua ez izateko helburuz, baina nire eragindako torturaren bitartez, beste lagune dukide batzuk, ez salatzeko ere. El obispo se creia, influenziado por la policia, que esto era un nido de rojos, de vascos y, por lo tanto, de eta. Bueno, me presionó a mi el obispo y me sacó. Mandó a un cura con la orden de purgar la parroquia. Y entonces la iglesia se vació. Pero bueno, eso le parecía muy bien, creyendo que se iba a llenar de los otros, que nosotros no venían porque estaban estos, estos rojos, que iban a venir los buenos, no? Pero resulta que luego se fueron los malos, pero los buenos no vinieron. Amai urte nituela, men berriotzerren gertatu zen gauza bat oso, eragin ahondia izan zuena herriaren bernan, izan duzen hauzokide batzukatxerotu zituztele, laroita bostean, ni kesagutzen ez nituenen hauzokideak ziren. Ya hor, ikusi noen, nire haitak eparte hartzen zuela, egoera salatzeko antoratzen ziren mobilizazio herraldo joietan, eta horia sinintzen galdera, nire buruari galdera kegiten ez, zerbait harraro gertatzen ari da herri honetan. Bueno, berriz harren, egoera, zera, gatazkatxu honetan guztian, denetariko egoerak bizitzea tokatu egin zaigu ez, hemen gertatu eginda jendeak bizitza galtzea, ekin zarmatuetan, tokatu egin zaigu jende asko atxilotua izatea, asko, berragitamar lagur inguru, pentsatzen du tortik doala kontaketa ez, horietatik askok torturatuak, askok eta askok fidantza milioidunak ordeindu behar izatea, libre ateratzeko, espetxe aldiak, esan nahi dute, gatazka politikoak hemen utzi eginditu bere ondar itxusienak, oso modu nabar menean. Eta horrek, ekarri egindu ere bai, egoera hori kudiatu beharra, eta horrekin bizi beharra ez, eta sortu egin ditu ezin ikusiak, egonezak. Tretak eta horrekin da errako eginduetako di continuak, eta horrekin zuen. Eta horrek bat, berragitza oha, eta horrekin eta mea laguna lietan duen horiek ditu. Eta horrek ditu ikusiak, eta zin Findinga eta horrekin lurko bat atxilotu, eta horrek atxilotu edo. Se daba uno de ellos una vuelta y me dio con todo el puño en la boca del estómago. Entonces, al caer al suelo, tardé más de cinco minutos en volver. Y que te levantes, y que te levantes. No podía levantarme. Que a uno de ellos, aquí en comisaría, pues lo llevaron donde yo estaba para ver si me conocía. Y decía que no me conocía. Pero lo sacaron y pegó que a Jesús, de Nazaret. Todo de sangre, todo amoratado. Una tortura 100%. La hora de ir a bostean, ni horreindic, bueno, Instituto Gautziberrian euken, gobalatzen du, bai. Eta aurreko urtean edo, ingertatu zain, Irunieko polizia baten kontrako ekintza bat. Eta zuten hil, baina larriki zaudituta geratu zen. Eta geratu zen, institututik oso gertu, es. San zuten, bueno, begiratuko dugu, zauditutako poliziaaren alaban, klasian, institutoan, gertu zegoenez, haber zer jendezen, ba, institutoan mugitzen zenanaiko, eta hori guztia, es. Eta horrelatek atxilotu egintuzten, besterik, gabe. Eduk egintuzten irinean boste gunez, ba, izugarrizko jipoiak eta denetariko gauzak egin zizkiguten. Eta, nire, bidezuako polizia batean timpanoa lertu zidaten, belarri bateko timpanoa lertu zidaten, eta nik ez nuen parte txarrike, edo parte txarrena eraman, ez. Hemengo beste bat, nirekin batera atxilotu zuten, julen nazarri denetik egin ziotelako, gogoratzen dut, espetxera, ibitxiginenean, bueno, erakutsi zila nola zeukan gorputza, eta gogoratzen ditut, bere barrabilak, bi aran more handi bezala, ez, ezin, ikaragarria izan zen. Eta, zin relo, eno ziti oskuro, te levantar zin dormi, ez, pues, pero jo kalkulo, que a la notxe, a las 10, a las 11, pero a las 12 de la noche, me subieron a la planta de arriba, que era donde hacía los interrogatorios, y llegara allí, me pusieron las esposas en la espalda, me pusieron una toalla en los pies, me ataron con unos cables los pies, me sentaron en una silla, me pusieron una bolsa en la cabeza, y claro, estás ya como un muñeco atado, y empezó el ping-pam-pum. Entonces, en principio, tampoco les importaba mucho que contestarías o que no contestarías, o lo que te preguntaban, ¿no? Era la bolsa, no podías respirar, hostias en la cabeza, retorcijones en los testículos, ahí se cebaron desde el primer momento. Cuando yo le vi en la cárcel, que era a los cuatro días, pues, me llevé una desagradable sorpresa. Porque estaba negro. Yo estaba bastante fatigado físicamente, sangraba de la boca. Pasó al quirófano. El quirófano, pues, ya sabéis, alguna vez ya habéis visto, ya habéis oído en qué consiste, ponen la mesa de cintura para abajo, para arriba suspendido, unos sentados en los pies para que no te caigas, y limpia hostia, retorcijones en los testículos. Claro, al final, flexiones de cintura para arriba, pues, hasta que caes reventado. Lo mismo, todo el rato preguntando, que ya sabemos que eres de ETA, ya sabes que tú eres el jefe del comando, ya nos han dicho tus compañeros, ya tal, ya cual, cuando quieras nos dices, va a ser mejor que hables, va a ser mejor que lo digas. Bueno, yo les decía que no sabía nada, que yo no era de ETA, que no tenía ningún zulo, que no tenía nada que ver con el asunto, era igual, ¿no? Y después del quirófano, pues, me preguntaron a ver si fumaba, y yo, pues, no, la gracia de un cigarro, no, no fumo. Entonces, ya fue, pues, una alegría para ellos, porque me hicieron fumarme no sé cuántos cigarros, seguidos tragándome el humo mientras hacía flexiones. Y, bueno, pues no sé cuánto rato habría habido desde que empezaron, pero yo calculo que tres, cuatro horas, no sé, cinco, no sé el tiempo, porque la noción del tiempo ya te digo que yo perdí pronto. Pero, bueno, a partir de ahí ya el asunto era que nosotros aceptásemos y firmásemos una declaración en comisaría para ir al juez y presentarnos como el comando que ya el Roldán y compañías habían preocupado muy bien de decir que formamos un comando de ETA, que éramos los que habíamos atentado contra el teniente o el comandante izquierdo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya les pareció me bajaron al calabozo. Bajaron al calabozo y estuve allí, pues no sé, hasta cuándo. Y, de buenas a primeras hasta en el calabozo, vino un señor que me dijo que era forense. Tienes dos alternativas, claro. O te crees que es forense y le dices la situación o te piensas que es otro madero y le dices que de maravilla y si no pasa nada, pues no pasa nada. Yo le dije lo que había sufrido, me hizo un reconocimiento, tenía toda esta parte molada, tenía los brazos y entonces, pues, hizo el informe y se marchó sin más. Me dijo, bueno, pues adiós, adiós. Pasó el informe al juez y el juez aplicó la Bias Corpus. En principio, la Bias Corpus, si te aplican la Bias Corpus, no te pueden mandar a comisaría. Tiene que ser o cárcel o libertad. Pero el juez no se atrevió a mandarme a la calle y me volvió a mandar a la comisaría. Me llevó una vez a la comisaría. La detención, así, que yo diría, pues la gorda es porque, bueno, un 22 de diciembre del 86, pues yo recuerdo que me fui a la cama con la rádio y oí en la rádio con últimas noticias que había explotado un artefacto seguramente a la persona que lo llevaba encima y había muerto en el momento. Y a la hora se llamaron a mi puerta a la policía y nos detuvieron, pues, en concreto, allá al momento, a mí y a mi compañera de piso. Llamó la policía y preguntó yo a... Bueno, nos detuvieron. Ia en comisaría, además en el comisaría, pero me preguntaron ¿sabes por qué estás aquí? Por Juan Carlos Gallardo, que le acaba de explotar con algo y aún vaya muerto. Nos detienen en la noche del 14 al 15 de marzo del año 1994. Mantuvieron un poco la compostura durante esos momentos, pero fue salir de casa y durante las escaleras pues, zancadillas, tirar por la escalera, bulletazos, hasta meter en el coche. En el momento de tirar en el coche, que ya vas encapuchado, ya pierdes totalmente la orientación y lo primero que oyes es vámonos hacia la cima de San Miguel. Eso, entonces, yo tenía 24 años, te puedes imaginar, con todo lo que has oído hablar en este país de simas y desapariciones y veníamos además de una época muy dura de lo que suponía estar en un cuartelillo. Dentro de lo que es las detenciones antiterroristas, las primeras horas son de una violencia extrema, con el ánimo de acogotarte, en el traslado pudimos tomar un poco de aire, más que todo por la compañía que llevamos juntos tres, aunque, bueno, en cuanto veían que hablabas un poco pues había reparto y luego pues la estancia en la Comedencia de la Guardia Civil de Madrid fue muy dura. Las torturas más fuertes fueron en Madrid con la práctica de la bolsa, sobre todo, porque hubo un momento en que pues llegas a desvanecerte, te das cuenta como te orinas y sí que hubo momentos puntuales en Madrid en que hubo un momento que lo que quieres es que se acabe y si sales con los pies por delante pues sales con los pies por delante y que te maten y fuera. Y yo recuerdo que cuando nos bajaron hubo un comentario de alguna Guardia Civil algún frustrado de estos que dijo que carnaza carnaza nueva y de ahí... Era de día, lo que tengo claro era que era de día, había mucha claridad. Sí, y ahí ya no se pagaba un por celdas y comenzamos otra vez la misma historia de siempre. Asco eta asko poltxa rena, zabor poltxa bat buruan sartu dito arte edo itotzeko zorrian gelditu arte. Vais a cantar que estábamos en las celdas que estábamos en las celdas yo estaba machacado con la bolsa de plástico encima todavía puesta y la tía como que entraba con ellos dentro a cumplir el expediente y el que pasó en Madrid también entraba para dentro con la Guardia Civil con los que se estaban sacudiendo hace dos segundos estaban detrás de la puerta con él allí entonces el tío a mí me lleva a preguntar ¿pero qué? ¿te han pegado? ¿pero cómo voy a decir esto si luego me van a sacudir el doble si te digo que sí? Yo dije la primera vez y así fueron las siguientes claro porque claro ellos están detrás de la puerta forman parte todos te das cuenta de que estás solo ante todo el sistema tal cual tan cruel o sea porque yo me acuerdo que hasta la declaración policial con el abogado es como si pones una fregona ahí o sea tu abogado yo tenía dudas hasta que fuera un Guardia Civil yo decía besti igual sí gogorra da denboraarekin ematen du gainditzen duzula baina ez dakit no naino hori horrela den burua oso traidorea da eta 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 iasan buruak batxutan gogorra azten ditzu eta bueno gogoratzen duz hospitalera eraman indutenean hemen iruñan kotxetik atera eta arrastaka sartu nindutela hospitalean zuten demorari ez da eskatzeko kamila bat edo urpi edun aluki bat ez zutelako eraiek inorkik ustean nahi nola nengoen ez da inora zuen nabizitzen duzula nahi dira 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 irga Cuando vayas delante a la Audiencia Nacional, que encima te ha tocado el juez Bueren, que el menú alicate está hecho el juez Bueren, nos decía, decía, ese es de confianza, en ese tengo yo más confianza que en mi propio padre, me decía, a mí me decía él, pues era el jefe del operativo, creo. Denuncié que me había sido torturado y que sobre las torturas había firmado lo que firmé, que es que ni tan chiquiera leer la declaración, el papel que me había puesto la Guardia Civil encima. En aquellos momentos, eso, la abogada de confianza era Arantxa Zuleta, bueno, yo la conocía simplemente por la tele, no tenía más referencia, no podía hablar con nosotros hasta que no declaráramos, y sí que me hizo mucho esto porque en un momento puntual, después de la declaración, me dijo, puedes acercarte a la ventana, que hay mucha gente de tu pueblo que ha venido a verte, y efectivamente, o sea, con disimulo y con esto, me acerqué a la ventana y había un montón de gente en la calle. Esan dudan bezala, pertsona esaguna nintzen, eunkarietan, eta gertzen nintzen, eta bertako langilek, erizainek, eta han urgenciasetan zegoen, langilego batzuk, era, langile batzuk, ezakizema ziren, batzuk ziren, esagotu neenduten, eta non baite, baten batekeren, eratxiloketaren berri bat zuen komunikabiden bitartez, eta batzuk ziren, oiuka, guardia ziren kontra, zer egin dio zuen, ezakizera, hemen, Cristo gustiak, ahitortuela ez, jakin badaki torturatu egin dela, Euskal Herrian. Y que solo nos salgó una cosa, entonces, en aquel momento de ir a la cárcel, y es que uno de los detenidos, que era Jaime Iribarren, pasó por Audiencia Nacional en un estado lamentable, y yo creo que la opinión pública y mediática, ante la imagen de cuando salía de esto, dijo buf, y entonces fue algo que nadie nos esperábamos, cuando la decisión del juez de decretar la prisión provisional, eludirlo bajo fianza. Eso, si no hubiera pasado, si no hubieran salido esas imágenes, si no, si Jaime no hubiera salido en ese estado lamentable, yo estoy seguro que nos habríamos ido para dentro sin fianza, y que nos habría costado bastante tiempo salir de allá. Jarraitu zuten, guardatzen dut, hartzien zizkiatela, oinietako behatzak, zanpaldu, zanpactu, eta espo, kinta, egin zizkiaten gauza batzukor, eta hospitalean ninguen, eta zanpaldu, ostras, hospitalean horrelako jarrera baldin, badute, hueltatzen banan eix partelera, ezer de montre geratzen zaidan horrein, dikestan, eramaten ninduten zilega batera, horbotata, hoten nintzen rato bat, eta berriro, berriro, bestegela horretara, eta, eta kolpeak, poltsak, kolpeak, poltsak, kolpeak, poltsak, eta behatzuak, eta ettengabeko galderak, gai ezberdinetakoak, hori ja, ni fizikoki gaizki egon arren, esan beharra daukat, brutik ongin nengoela. Egoera kontrolatzen duen. Oso prestatutan nengoen, une honetarako. Biurtelenagoa, hori horretan, oso argi ikusi nguen, laizte doderandu horbukatuko nuela. Eta nire burua prestatu nuen, tortura alatzak jasotzeko. Eta prestatu nuen, eta horri esker, aguantatu nuen, oso prestatutan nengoelako. Leherra egin daban nengoen ere, oso prestatutan nengoen, militante ezala prestatu nintzen, pertsona ezala prestatu nintzen, eta gaur da eguna esan, tenaldu dala, boiz. Ez nueela, jan? Beraiek janarazi nahiziatena. Ez dut, eta erroputxiz esaten. Eta urti pasatzea, piziegin behar da. Eta agian orain, ez nuke aguantatuko. Badago, idazle, frantziar baten, liburu bat, La Orkesta Roja, deitzen dena, Orkesta Gorria, non hitz egiten den, bigarren, gerrate mundialean, ba armada gorriak, eratu zuen espioitza zarean dibati buruz, eta horitz egiten du, nola, naziek, pertsona hoi, garrapatzen zituztenean, zinolako torturak, egiten zizkieten, eta, bueno, akatu egiten zituzte, tortura saioetan, eta barrikoetan, eta, edazleak berak, ez atendu, esaldi bat da, infernutik pasatutakoek baino, ezin dute itz egin infernuari buruz ez. Eta ni hori rakurri nuenean, esanuen hostia, segia, segia den hori. Askotan hitz egiten dalako torturas, eta tratu txarretaz, eta, ematen du hitz egiten ari dela, funtzionari batek, alako beroaldi batean, bazdakin hori zartako bat eman diola. Eta hori ez da horrela. Tortura da, mekanismo bat, botere polizialek eta politikoek, erabili egin dutena, ez bakarrik zurenaiaren kontrako, deklarazioak edoinformazioak ateratzeko, baizik eta, tresna bezala, esanuen nuke, populazioaren parte ahalik eta zabalenak, izutzeko, ezkomprometitzeko, eta, ezken finioan, ez borrokatzeko. Boltsarekin ibizitzitzet momentu bat, non, nik beti pentsatzen noen, bai, azken momentura, azken momentuan utxiko dute, zara, beste hildako bat, ez naute hildo, ez naute hilko, ez nuen zinezten, hori, edo ez nuen zineztu nahi, hori hori lako hori gertatzen, atzitekenik. eta, eta, guantatzen duen, eta, baina, 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 behia da, momentu zehatzu batzudetan, beheldurro hori ere, burutik pasazitza ikan, ez? ba, mugan, zentitzen nintzen lako, fisiko ki mugan zentitzen nintzen. Yo creo que lo bibimos toros vecinos de Berrizar, unos más que otros, pero lo bibimos muy duro, cuando la detención de Jaime, y cuando lo bibimos salir. Fue superimpactante ver a un chagual que, joder, que para ti es casi un hijo, bueno, hay una diferencia de edad y esas cosas, pero fue muy duro, fue durísimo. Komisal de Gira llegatu, eta horreia aldatuziaten kapucha, eta kapucha berran jarriztiaten plástikozko orduko, ordenagaluko monitore baten funda hori, orduan, nahiko zabalazela, eta ikusten duen lurra, eta ondoan, zeh goena, orduan ikusi nuen, ola, batek zeraman, orduko, gida telefoniko bate, ola, rollo bate eginat, eta, eta, komisalde egan sartu, eta, eta, gela batean sartu, eta, lehenbiziko aguz ezan zen, ba, barrabiletan hotzen hasi, eta, gero, irainak, bazen esaldi bat, behin eta berriro, errepikatzen zutena, nik, ez dakit zentzua zuen, momentu horretan, ez, esaldia zen, et, tu madres una putez, elhozekon enanos, nik, horritzen ez, momentu horretan, ez dakit pentsatzen duen, ez dakit doenekin zelortu nahi duten, esan nahi duten, zertarako hau, horrekin mindu nahi naute, esaldi honekin, badakit, zertzaren noru nahi zen, eta, zentzu gabekeria ondia ikusten nuen, baina, esaldi hori baineta berriro errepikatzen zidaten, ez? EZT 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 fi EZT 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 con el atentado, pues bueno, pues había ido a trabajar normalmente todos los días y saltó la bomba de l'atentado. Un asesinato como ese en un contexto, sin el contexto, pues entonces eso, pues... O sea, es decir, eso pues estaba dentro de la tensión y la lucha que tenía ETA con el Estado. ¿Es justificable? No. Ahora, pero tampoco podemos justificar lo que hacía el Estado y lo que hacía la policía. A raíz de eso, pues los grupos municipales hicimos una condena, una condena a la del atentado y la llevamos a pleno. Y en el pleno, pues hubo algún grupo que no quiso condenar el atentado y entonces hicimos un voto de censura al grupo que coincidía con el que era el alcalde en aquel momento. Y se hizo el voto de censura y, bueno, salí elegido yo alcalde por parte de las otras fuerzas. Bueno, pues había gente de distintos colores, ¿no? Unos que apoyaban al alcalde que estaba y otros que apoyaban el voto de censura. Y, bueno, pues se oían cosas rarísimas, ladrones, no sé qué, etcétera. Gracias por vuestra presencia a cuantos venís de corazón a honrar la memoria de Paco. No queremos, en cambio, dar la bienvenida a quienes acuden a hacerse la foto y sin dignidad alguna, acto seguido, piden beneficios para los asesinos. Hoy en día que está desaparecida ETA, ¿no? Pues no quieren hacer condena explícita de atentados y de cosas. Hay gente que todavía se nieguen, ¿no? O grupos políticos, como quieras. Esa era otra de las mil mentiras que han vendido, ¿no? Bueno, decían que termine la violencia y el Estado será generoso con los presos y con toda la gente que ha estado en eso, etcétera, etcétera, ¿no? También decían, ¿se puede hablar de todo? ¿La independencia? Claro que sí que se puede hablar, tal, 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 tal. Sin violencia todo es posible y todo es parte de una gran mentira. Una gran mentira que se demuestra, bueno, no solamente en nuestro caso, sino en el caso catalán también, ¿no? Sí que es verdad que Berriozar es uno de los sitios más complicados y sobre todo hace años para la convivencia. Sí que es verdad que había muchas veces, pues, que veías, ¿no? Que había gente de Berriozar que los habían detenido. Entiendo que no se les tiene que torturar, no a ellos, sino a nadie. Eso sí que hay que decirlo y no hay que torturar, porque para eso están las medidas que tenga la Guardia Civil o la policía para saber si una persona ha hecho algo o no. Y, lógicamente, estoy en contra de que se torture a nadie. Eso es así, más sí, es gente que conocías. Pero, claro, yo creo que al final, pues, unos que vamos con escoltar, los otros que son, ya ha sido yo creo que una bola, que al final, pues, no sé yo ni siquiera ni si hoy en día se ha curado todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí, mis hijos no son iguales que Galindo, ni son iguales que Tejero, ni... Son iguales que los Gal. O sea, son completamente diferentes y las ideas son completamente diferentes. Yo estoy hablando en el sentido de justicia. La justicia, si es igual para todos, unos están en la calle, a otros ni siquiera les han juzgado. Ni les han juzgado, porque aquí hablamos mucho de un lado, pero del otro hay cantidad de cosas que nos han querido ni investigar. La decisión de los presos fue muy importante. En que ETA dejase las armas. Que estamos hablando... Lo que pasa que no interesa. Es que siempre ha sido nuestra palabra, o la palabra de la izquierda bertzale, o la de ETA, o la de los vascos contra el Estado. Y al revés. Y a la de los vascos contra el Estado. Y a la de los vascos contra el Estado. Y a la de los vascos contra el Estado. Y a la de los vascos contra el Estado. Y a la gente le ha hecho en las runas. Lo he dicho siempre, además lo he dicho públicamente en los plenos continuamente. O sea, yo entiendo que las familias no tienen la culpa de que esas personas hayan hecho lo que hayan hecho. Tienen que cumplir su condena si han sido delitos de sangre, lo tengo claro, pero cerca de sus casas porque yo tengo dos hijas y nunca sé lo que van a hacer. Entonces entiendo que las familias no han tenido la culpa. Y eso yo creo que ha sido y ha generado una crispación que se podría haber evitado. Yo lo he dicho siempre. El PSOE normalmente lleva una política muy clara en ese sentido. ¿Ha habido alguna...? Pues yo la verdad que no te puedo decir si ha habido algún posicionamiento a la detención de cualquier etarra o de cualquier situación de ese tipo, algún atentado de los GAL. Había sospechas. Yo creo que todos pensamos que podía ser una respuesta al tiro en la nuca, sin más ni más, y luego pasando por ahí, ¿no? Bueno, yo te he dicho antes, ¿no? Yo llevé durante diez años escolta, dos guardias civiles, y debajo de mi casa había un Land Rover. Quiero decir que unos tanta libertad y otros cortada a la poco que tenían, ¿no? Pues no podía ser. Yo pensé que sí, que podía haber alguna situación de gente incontrolada o controlada, como quieras, ¿verdad? Que darían respuestas a los atentados. El Estado español pues tiene una cultura democrática de hace escasos 40 años. Y una cultura democrática, entre comillas, que entre sus valores, ¿no? Pues está la unidad indiscutible, indiscutible del proyecto político que llaman España, ¿no? Y para eso, bueno, pues la propia Constitución pone medios a disposición del gobernante de turno para utilizar la violencia sin límites o para no permitir que proyectos contrarios a esos contenidos pues puedan llevarse a la práctica. Por lo tanto, la calidad democrática del Estado español yo creo que está bajo cero. Lo hemos demostrado los vascos durante muchísimos años y en esos momentos está incluso con más evidencia y con más fuerza sobre la mesa. En el caso catalán, donde una sociedad donde mayoritariamente se hace apuesta por decidir libremente el futuro de Cataluña, pues a esa sociedad se le contesta, como se le contestó el 1 de octubre, con violencia, con represión, con detenciones, con cárcel, etcétera, etcétera. Y todavía no sabemos cómo va a acabar, ¿no? En esas circunstancias es cuando España, bueno, muestra su careta, se quita la careta y muestra su cara de verdad y se muestra como es. O sea, un proyecto político que tiene detrás un Estado cuyos gestores están dispuestos a todo, a todo es todo, para que eso no cambie. Y todo, bueno, el otro día el exministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ya dijo, ¿no? España nunca saldrá de Cataluña por voluntad propia e incluso dijo también nunca saldrá de Cataluña pacíficamente. Y eso pues yo creo que lo dice todo. Yo creo que de parte del Estado no va a haber un reconocimiento, por lo menos en estos momentos mucho tendría que cambiar la cosa para que haya un reconocimiento oficial del uso de la tortura como instrumento político. Entre otras cosas, uno, porque deja en evidencia al Estado como elemento vulnerador de derechos humanos y dos, porque reconocer la tortura como instrumento político sería reconocer la existencia durante tantos años de un conflicto político. Es decir, si yo utilizo la tortura es para frenar esto. Es decir, no detienen a alguien, puede haber casos muy excepcionales, pero no detienen a alguien y lo torturan porque ha robado un banco. No detienen a alguien y lo torturan porque ha matado a su mujer. No detienen a alguien y lo torturan porque ha hecho una evasión de impuestos. Es decir, detenían y torturaban a militantes políticos exclusivamente. No, no detienen a alguien. tocaduza ikartzelan egotea, 100 bat aldeitan, eta ikusi dut jende pila bat. Torturati zuzenean, soto helrealera, torturati zuzenean, soto helrealera. Horre, eman nituela amabosilea betez, jende pila bat ikusi nuen, nola sartzen zen. Batzuk, nahi komarkatuak, nahi romano, bezala. Nahi romano, nikartzelan esagutu nuen, gartzelan ikusteko paradagaukera izan nuen, eta ikusi nuen, nola sartzen zen. Gero, beraien akatz, baten ondorioz, esagutu izan ditugu, esagunak diren arraski horiek. No entiendo como, despues de todo lo que ha pasado, ara mismo ehatxe bildu sea un partido que tenga tantisimos votos, o la gente no tiene memoria, o, te soy sencera, que no lo entiendo. Berriozar, orro garritza artea, elkarri bizitzaren ikuspuntutik, hongi herri koesionatu badela esan daiteken, ezeketan daiz eta olandikan eren abaritu, egon den zatik eta sozialaren azterna asko, egon badau dela, gero, bortaz aparte, bera ikusten da, nola politikoki batzuek era interesatuan, olandikan segitzen duten, ba bakatazka hori helikatzen, eta, bain eta berriro, erre produzi du naian. Maia politikoan, etorizaten dut, bueno, orain, no, hortan nabile lako, ego, bregun, ba, bazinegotzean, ez, berriztarku da letxean, beraz, y tocó en esa historia. Eso es lo que me ha dicho. Pero también me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que no me ha dicho que no me ha dicho que no me ha dicho que incluso los militantes tenían que torturarlos. Y muchas veces no detenían a militantes, detenían a gente de grupos sociales que apoyaban y todo esto. Y utilizaban y utilizaban y utilizan y utilizan un poco ese tipo de historias para seguir presionando y metiendo miedo. Las pintadas que hay sobre la tortura evidentemente si hay un sector que sí podría mañana mañana mismo las taparía. Es decir, han sido agredidas, han sido tachadas, borradas y nuevamente se ha vuelto a colocar. También es cierto que es importante que el ayuntamiento de alguna forma haya estado a favor de mantener esos murales. es decir, y que socialmente el no a la tortura es una batalla que está ganada. Otra cosa es que haya un sector reducido con mucho poder y hay algunas cosas más que van y la tachan, pero, pues bueno, por suerte sí que hay juventud o hay gente con ganas de mantener esas pintas de ese mural que es algo que está en el ser humano, que debe ser un derecho del ser humano, no a la tortura, que es una cosa tan sencilla como ella. Eso es pura hipocresía, por parte de Aljiménez. Ellos sabían y además lo justificaban ellos. Era necesario la tortura. Ellos lo sabían. Y así, a Soto Boche, callando, lo decían y lo reconocían. En público, no. El auchos los derechos humanos sólo impactaban losanceses, los políticos, los policías, los civiles, tienen los ejemplos. Para como las relaciones, los ejemplos que han sido colaborados en la práctica. Además, parando en la murdered En mi mismo caso, yo fui detenido y estuve en prisión durante dos años y, por ejemplo, si se le da un repaso a mi escrito de acusación hecho por la Fiscalía, ¿cuáles eran las acciones delictivas que se me imputaban? Pues eran 135, me acuerdo además del número, 135 ruedas de prensa, entrevistas en televisión, en radio, participación en actos políticos, etc. Eso era lo que la Fiscalía me acusó a mí y a otros muchos compañeros. Pues bueno, una violación flagrante de los derechos políticos y civiles más básicos que puede tener una persona después de las conversaciones de Suiza y de Loyola, cuando todo aquello fracasa, pues en un estilo puramente vengativo. Las mismas personas que con nosotros se sentaban en diferentes espacios, como los que he nombrado anteriormente, luego eran las que daban las órdenes de detención o las que decían a quién había que detener o a quién no y cuánto tiempo tenían que estar en la cárcel, como en el caso del ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, que amenazó directamente en la mesa de negociación en Ginebra, en Suiza, con que iba a detener a 200 personas de la izquierda de Archale en los próximos meses y aquello no funcionaba. Puso la amenaza sobre la mesa y lo hizo. Nada más llegar otra vez de vuelta, empezó a hacerlo y los números salen. Alrededor de 200 personas pasaron por la cárcel como consecuencia de esa venganza política pura y dura. Yo siempre he dicho que perdonas, ¿no? Porque tienes que perdonar al final muchas cosas, pero no se olvida. Y yo creo que hay muchas cosas, yo no voy a decir si son por ambas partes, pero que se han olvidado. Eta politico militarrak borroka armatua uztia erabaki zuen. Euskadikozkerrak borroka politikoa ere uztia erabaki zuen. Horain, etak borroka armatua uztia erabaki du, baino eskera bertzalea, ez duaztertu borroka politikorik. Bizikidetzak ez du esan nahi, emendik aurrera denok lagun izan behar dugunik, ez. Eta nik, edo nik, bueno, ba, torturatu nindutenak lagun izan behar ditudenak, edo norbait, bueno, ba, familiarteko bat galdu duenak, ez daki nor barkatu behar duela eta lagun izan behar duenik. Nik ustutore ez dela bizikidetzak, bizikidetzak izan behar du, konsientizatea, proiektu batean, bizigarela guztiok, proiektu hori da berriozar, erri hau, eta hortan behitzat gauden bitartean, jakin behar dugula denok, edozein gauza pentsatzen dugula eta edozein aspirazio politikoa dukagula, ba, elkar errespetatzen. Bestean ideiak ere bai, ontzak ematen, ontzat ematen, erretarren sostengua lortzen baldin badituzte, eta zentzu horretan, kapazak izan behar dugula, elkarrekin bizitzen toki batean, ez, eta normalizazio bat bilatu. Todo bine de esa imposizión española, ez zir, ellos estam inpegendaos de ese, de que España está por encima de todos. Y entonez, no pueden entender, porque están cegaos, zir, no pueden entender la riqueza que tiene Luskera, la riqueza que tiene nosas culturas, nosas cosas, y ahí les bien el mal. Biktima oi guztiek, biktima oi guztiek, biktimario ahasen izan duen herraparatu gabe, behar dugute, behar dugute respetual, eniketaren, behar dugute biktima, considerazioa, eta behar dute erreparazioa. Eta nik uste dut bintzat, ezkera bertzalea jarraitu behar dutela pozizio hortan, eta jarraitu behar dutela hori egiten, begiratu gabe beraiek zer egiten duten. Biarrazu hirengatik, lehenengoa uste dugulako hori dela bidea, eta hori dela zuzena, eta bigarrenik ez garelako beraiek bezalakoak. Horeik lehenik eta binezan behar dut, nik ez dudela sekulen sentitu gorrutua. Nire txaiekiko gorroto horik ez. Iklaro, lago hagi dutra cosa que ez el paso del tiempo, y iso cura muchas heridas para todos, eh? Ez dakite bereko jaizatea den, baina, iran esan, uste dut gorrotoa alandu ezkero, bide horretatiko ezkero, bertxona bezala, nintzatakilea esango horrein nahi zena. Nik horroka honetan, maitasunaren gaitik. Nire herria maite dudalako, ezkera bertxalea maite dut. Eta ezkera bertxaleko jendean maite dud. Iuritzen zaedalako, Euskal Herrian dagoen jenderik zintzoena eta jatorrena delako. Eta nimaite mindutanago, herri, honekin. I, este pohilo, kanduzule daina, responde. I, este pohilo, herri, honek. I, este pohilo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.